En estos días de fiesta, tenemos las fallas ahí y queremos acordarnos, queremos ocuparnos y queremos acompañar a las personas que lo están pasando peor y a sus familias. De la salud, bueno, más bien de la falta de salud, concretamente nos acordamos, pasa como cuando Santa Bárbara, ¿no? Cuando nos falta es cuando nos acordamos de la salud. Un buen día, ante un cuadro de síntomas determinados, el paciente y su familia reciben el mazazo y le dicen que es ELA. ELA, ya sabéis que son las siglas de esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que afecta a 4.000 familias en España y que termina incapacitando físicamente de una manera, en fin, cruel, hasta la paralización total del cuerpo. Y estas personas requieren de nosotros para darles más voz, para hacerlas más visibles, para acompañarlas en este proceso complicado. Y, por suerte, cuentan con la buena gente de Adela. Adela es la asociación que en la Comunidad Valenciana se ocupa y trabaja, bueno, y curran, pero sin descanso, por la calidad de vida de enfermos de ELA y también de sus familias. Y, por suerte, el presidente de Adela Comunidad Valenciana es Pepe Jiménez, al que aquí recibimos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Muchas gracias. Debo encontrarme con vosotros de nuevo. Voy a poner, desde luego, ahí en valor, como se dice ahora, vuestro trabajo. Lo que hacéis es realmente increíble. Ya lo sabéis, uno puede decir, bueno, son alrededor de 400 personas, ¿no? 400 familias en la Comunidad Valenciana. Pocos. No son pocos, ¿eh? Y es mucho sufrimiento el que hay y mucha ayuda y mucho apoyo el que requerís. Oye, yo no sé si podéis ver, mira lo que tengo aquí. Bueno, aquí tengo, mira, me he puesto esta aquí, ¿vale? No sé si se puede ver. Fijaos qué color, además, más bonito. Ese color morado. Ahora que tenemos ya el 8 de mayo ahí a la vuelta en la esquina, y aquí tenemos esas otras pulseras. ¿Aquí las veis? ¿Lo veis aquí? Ahí está. Bueno, pues estas pulseras que las hay de diversos colores, en este rosita tan molón, este verde, y esta que tengo yo, que me he puesto así, de color violeta, pues forman parte de una campaña que se llama, Estes falles, posa tela. Posa tela esta pulsera. Posa tela la pulsera. Bueno, Pepe, oye, Enhorabuena de nuevo, porque la veis, la estegla toparda, por esto de las pulseras. Se está moviendo mucho, y de alguna manera también apeláis a la solidaridad del mundo fallero, y de todos los que sentimos las fallas, para que echemos una mano estas fallas, ¿no? Así es. La verdad es que el mundo fallero siempre nos apoya, siempre está con nosotros. Este año hemos recibido el premio Seus-Serea-Mercad de la agrupación, que lleva ese nombre, y hay fallas que en sus actos incorporan la posibilidad de colaborar, de recaudar para la actividad de la asociación, y hemos querido aprovechar esa solidaridad y esa visión que hay, y todas las fallas en global, para intentar dar más visibilidad a nuestra enfermedad, que como has dicho, no somos pocos, aunque parecemos pocos, y que además requiere de muchos recursos que la asociación intenta captar a través de acciones como esta. Y no soy en absoluto invisible, si lo que queremos desde aquí también es dar la visibilidad, este es el cartel, estas fallas posa a tela, que es esa pulsera, pues ya, para tirar una mano, para ayudar, porque desde la asociación, por descomptat, es fan falta fons, para ayudar en investigación, en el día a día, en el acompañamiento, en fin, ya molta faena, ya molta faena que hacer. Pepe, yo creo que todo el mundo, sí, porque es una enfermedad que, bueno, tal vez la situación de Stephen Hawking, yo creo que le dio un conocimiento enorme en todo el mundo, pero sí todo el mundo tiene claro qué es, digamos, el origen que es neurodegenerativo, y qué es exactamente el ELA y cómo se afecta, Pepe. Bueno, la ELA es una enfermedad, como has dicho, neurodegenerativa, es la tercera, después del Alzheimer y del Parkinson, es una enfermedad que, después de 150 años, por desgracia, todavía no tiene solución, hemos sido capaces de solucionar un coronavirus, pero no esto, también es verdad que a los virus se les sabe combatir, y a esta enfermedad, pues todavía no se le entiende desde hace 150 años. La enfermedad implica, como muy bien decías al principio, pues que vamos dejando de tener capacidad, pues de mover nuestros brazos, de mover nuestras piernas, de tragar, de deglutir, de hablar, e incluso, pues bueno, eso, terminamos paralizando nuestros músculos, que nos impiden respirar, Entonces, quedamos enclaustrados dentro de nuestra cabeza, que sigue perfectamente lúcida, sigue con muchas ganas de hacer cosas, y, pero bueno, perdemos toda esa capacidad, nos comunicamos con el exterior, a través de unos lectores oculares, que con nuestros ojos, pues podemos accionar, y bueno, eso nos lleva a que, en los momentos más álgidos de la enfermedad, nuestro nivel de dependencia es brutal, y eso supone recursos, recursos que muchas personas no tienen, y que se ven abocadas por ello, a desistir de continuar en la vida, necesitas recursos económicos, necesitas recursos sociales, familiares, nosotros desde la asociación, pues intentamos trabajar en que la administración, los pueda facilitar, y en la medida en que no se facilitan, pues con nuestros programas, pues intentar ayudar en ese sentido. ¿Qué tal se portan las administraciones en general? ¿Qué tal de ayudas públicas estáis, los enfermos de ELA? Pues se podrían portar mucho mejor, sinceramente, pero bueno, también es verdad que se va avanzando, poquito a poquito, a nivel, este año por ejemplo, pues se ha conseguido un protocolo de ELA, con la Consellería de Bienestar, que nos permite, pues que todas las personas puedan acceder, a los recursos, en un plazo de tres meses, ahora mismo en teoría, se accede dentro de seis meses, de un plazo de seis, pero que hoy por hoy es de un año, y bueno, pues eso nos permite que podamos acceder más rápido a los recursos, porque acceder más rápido, no es que tengamos mejor trato que los demás, esta enfermedad, una vez diagnosticada, el plazo medio de vida está entre tres y cinco años, si una, para diagnosticarse, hoy en la comunidad valenciana, se tarda más de un año, o sea, tú ibas al médico, dices que te encuentras mal, andas mal, no sabes qué te pasa, te dice, pues puede ser, no te lo va a decir, pero puedo intuirlo, pues te mando al neurólogo, esto son siete meses, seis meses de tiempo para ir al neurólogo, el neurólogo pide una electromiografía, que es una prueba, que ve, pues como están nuestros nervios, esto tarda otros seis o siete meses, y luego vuelves al neurólogo, para que te dé el dictamen, entonces ha pasado un año y medio de una vida, de una esperanza de vida de tres años, cuatro años, cinco años, ¿qué implica esto? Pues que tenemos que correr mucho, para que las personas que padecemos esta enfermedad, que no solo somos los que estamos diagnosticados, sino nuestras familias también, pues puedan tener los recursos en el momento que realmente los necesitan, y bueno, pues eso es lo que le pedimos a la administración, y que debería mejorar, más celeridad, que hayan unidades multidisciplinares en todos los hospitales, al menos en cada una de las provincias, para que podamos ser diagnosticados mucho mejor, mucho más rápidos, que además estén dotadas con los recursos que requieren, y bueno, pues a partir de ahí, pues que la otra parte de la administración, que es la de los recursos sociales, pues que nos los acelere, que es lo que hemos conseguido de momento, y ahora solo falta pues que sean mayores, que realmente se acceda hoy, la ayuda máxima que se puede conseguir en la comunidad valenciana, para cuidados son 2.300 euros, a través de un asistente personal, y una persona que esté al 100% de dependencia, pues necesita muchos más de 8.000 o 9.000 euros mensuales, para poderse cuidar, que implica, pues que cada semana en la comunidad valenciana, entre una o dos personas, más dos que de una, dejen de continuar con la vida, y con la pelea en esta enfermedad, porque no tienen los recursos. Que no les lleguen los recursos. Ahí está. Y desde Adela, no es, a ver, la idea no es, ¿hasta dónde hay la administración? Ahí está Adela. Adela está ahí, sí o sí, está sí o sí, y de lo que se trata también es de, seguir empujando, reclamando y reivindicando a la administración, lo que os corresponde, pero hacéis un trabajazo también enorme, y desde luego, y también yo creo que el acompañamiento, la cuestión de las familias, la parte emocional, me parece determinante, la ayuda de investigación, por supuesto, pero yo creo que esta parte del día a día, porque la investigación ya vendrá mañana, pero hoy lo que tengo necesidad, digamos, de afecto es hoy, ¿no? Lo que hay que intentar es, siempre lo decimos las personas, porque hay mucho énfasis en la investigación, y yo soy el primero que quiere salir de aquí, que me gustaría salir de aquí, o como mínimo pararlo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando te diagnostican, ya lo tienes ahí, entonces, ¿qué ocurre con la vida de esta persona? La vida da una vuelta de 180 grados, tú estás haciendo unas cosas, y de repente no puedes hacerlas, tus manos dejan de moverse, tus piernas dejan de moverse, tu cuerpo no te lo permite, y el shock es muy fuerte, y es tan fuerte para ti como para tus familiares, de hecho, tenemos un servicio de atención psicológica, la administración no lo da, por ejemplo, la sanidad no lo da, lo da a través de convenios con terceros, que son privados, y nosotros, por ejemplo, lo damos, y en muchos casos, es más necesario para las familias, que para el propio afectado, pero bueno, tratamos esa parte, tratamos también a través de trabajadores sociales, dos trabajadoras sociales, el tema de las ayudas, de cómo, porque dejas de... La gestión burocrática de todo el papeleo, que es tremendo esto. Tienes tus ingresos, tienes tu trabajo, todo fluye medianamente bien, pero de repente... Y la vida hace crack, ¿no? Claro, y tu trabajo ya no es tu trabajo, tengo que ir a por mi pensión, necesito unas ayudas, ¿cómo gestionarlas? Nadie está metido, yo nunca me lo planteé, hasta el día que me tocó, y quien me ayudó, la asociación, y bueno, pues ese trabajo se agradece muy mucho, y a partir de ahí, pues tenemos otros programas, hacemos fisioterapia, por ejemplo, todas las semanas, todos los afectados tienen una sesión de fisioterapia a la semana, tenemos también un programa que se llama Respiro, porque es tan importante cuidar a las personas que tenemos la enfermedad, como insisto, a nuestros cuidadores, a nuestro entorno, a nuestra familia, porque tienen que seguir siendo, tienen que seguir teniendo vida, entonces ofrecemos un programa que llamamos Respiro, en el que personal de la asociación va a los domicilios, e intenta que los cuidadores pues descansen, que se dediquen a otras cosas, como puede ser tomar un café, ir al gimnasio, hablar con amigos, porque hay otra vida después de cuidarnos, sinceramente, también compramos equipos, para prestarlos a los afectados, porque las grúas, por ejemplo, que se necesitan, las camas articuladas que se necesitan, reformas en las viviendas a menudo también, los comunicadores, por ejemplo, que eso es un tema que estamos trabajando, los comunicadores ópticos, la administración los ofrece aquí en la Comunidad Valenciana, pero no te ofrece el soporte de la tablet que precisas, ni el brazo, esto cuesta 2.000 euros, aunque parezca una tontería, y cualquier persona no puede gastarse, no se puede gastar 2.000 euros, después de lo que se precisa, entonces, ¿qué hacemos? Comprarlo y prestarlo, que es otro de los programas que también hacemos. Para lo cual, aunque tienen ayudas de la administración, oye, necesitan de nuestra colaboración, qué no, Mónica, esta pulsera, ¿cómo se pueden conseguir? ¿Cómo se puede ayudar? Poco, no es poco, es que yo total, no, no, poco no es poco, muchos pocos hacen un mucho, o sea que no, ¿cómo se puede colaborar? ¿Dónde se pueden adquirir? Adquirirlas a través. ¿Quién quiere participar? ¿Y cómo pueden hacerlo? Ahora mismo estamos enfocados, como ya decías, en el lema de estas fallas posatela, y la intención es llegar al máximo de organizaciones falleras, de fallas, para que a través de ellas, pues podamos llegar al máximo de personas. ¿Cómo conseguirlas? A través de nuestra página web, que es www.adela-medio.org, o a través de nuestra oficina aquí en Valencia, de nuestra delegación, en el teléfono móvil 685-856-776, creo que estaba en el cartel que habéis puesto antes. estaba ahí en el cartel, o si vivís cerquita de la avenida del Cid, ahora es una mañanita, una tarde, os acercáis ahí en el número 41, de 9 a 5 están, oye, valen dos euritos, cógete para, cógete unas cuantas, ya que vas y eso, o en adela-cv, guión medio, adela-cv.org, también te puedes asociar, puedes hacer cualquier otro tipo de donaciones, pero bueno, nos gustaría, que todo el mundo fallero, pues llevará esta pulsera de Adela, porque eso significa que hay recursos, que damos visibilidad, además, a una enfermedad que está ahí, 400, con 300 familias, son demasiadas. Y luego está lo de la investigación, que dices, bueno, yo me lo veo en el día a día, pero también hace falta seguir. ¿Hay algún, cuál es lo último que hay en investigación, Pepe, por dónde van las esperanzas ahí? Hoy se está investigando mucho más que se investigaba, estamos, como nosotros decimos, cada día que amanecemos y despertamos, queda uno menos para llegar a la solución, y bueno, esperamos y confiamos que, en breve, puedan haber cosas nuevas, lo que pasa es que sí que es cierto que esta enfermedad es muy compleja, esta enfermedad se llama ELA, pero realmente aglutina muchas mutaciones genéticas, incluso otras que no son mutaciones genéticas, quedan en este cuadro, entonces, como dice el doctor Vázquez, que es un investigador y médico nuestro del Hospital La Fe, realmente no va a haber una solución, habrá muchas soluciones, depende de cuál sea tu origen realmente de la enfermedad, pero bueno, cada día que pasa, estamos mucho más cerca, y sí que es verdad que se está investigando más, aunque sería tremendamente deseable que se investigase mucho más y que se acelerara, son 150 años que, cuando te paras a pensarlo, dices, y no se ha hecho, no se ha conseguido en 150 años, o sea, la humanidad no ha conseguido en 150 años vencer esto y entenderlo, no, entonces, bueno, pues esperamos que sea, que esté muy muy cerca esa solución, y mientras tanto, pues bueno, seguimos luchando, seguimos viviendo, y también seguimos disfrutando, y mañana estamos en las, estaremos a través de la asociación, hemos solicitado en el ayuntamiento y estamos invitados a la mascleta, iremos con afectados a ver la mascleta, o sea que, aunque hablemos de una enfermedad, aunque hablemos de dificultades, nos siguen quedando infinitas ganas de vivir, muchas ganas de vivir, porque se puede vivir con ella, y lo has dicho, Stephen Hopkins sobrevivió 50 años a la enfermedad, desde los 23 hasta los 76, y sobrevivió porque tenía cuidados, y porque tenía la posibilidad de que le atendieran a lo que necesitaba, entonces, bueno, pues si los tenemos, ganas tenemos de vivir muchas. No dejes ni un segundo, ni una brinda de esas ganas de vivir que tienes, y de esa sonrisa, y de esa pelea, porque ahí estamos muchos también echando una mano. Pepe, un auténtico placer, a seguir apoyando a la comunidad valenciana, gracias por acompañarnos, Monico, muchas gracias. Gracias.